Primera canción inédita de Grupo Frontera Autoría del señor Payo aquí presente ¡Vámonos Grupo Frontera! Hace tiempo que nos conocimos Y pensamos en solo ser amigos Si te digo la verdad No era parte del plan Pero tus ojos me dejaron enamorar Y ahora muero por decir lo que siento por ti Si tengo miedo pues no quiero que te alejes de mí Pero solo al pensar cuánto te quiero amar Haciendo amigos así no lo voy a alcanzar Solo te pido que aunque no sientas lo mismo No vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho Que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo Calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Por mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer De tu mundo mujer Solo te pido que aunque no sientas lo mismo Como no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho Que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo Solo si estuvieras conmigo Calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer